Durante dos semanas las palabras de Bariaín a la ministra de Trabajo han estado en barbecho, pero ayer, a través de las redes sociales, volvieron a brotar. Los partidos navarros, de manera unánime, han rechazado sus declaraciones. Navarra Suma ha pedido no elevar el tono bronco. Lo que hace falta en estos momentos es no tensionar absolutamente para nada la sociedad. A Gueroa Bay le han sorprendido las palabras del máximo representante de la UAGN. El discurso rompedor de un orden de convivencia me parece lamentable. E.H. Bildu dice que no le ha pillado por sorpresa y va más allá en su repudio. Ha dejado patente durante todo este tiempo cuál es la ideología que defienden. La extrema derecha en Navarra se está mostrando tal y como es. PSOE habla de que las formas no son las más adecuadas. Y hay que defender, cada uno tiene que defender su sector, pero no todo vale para defender su sector. Izquierda Azquerra y Podemos han expresado su apoyo a la ministra de Trabajo. Que un representante del sector navarro llame a la violencia no se puede tolerar. Todo nuestro apoyo desde aquí hoy a la señora Díaz. En un nuevo vídeo, Baríen se defiende y lo repite hasta en tres ocasiones. UAGN no está en contra de las inspecciones de trabajo, es la frase que falta en el anterior vídeo. Deja claro la postura de su organización y pide disculpas por sus declaraciones de hace dos semanas donde hablaba de no ser pacíficos ante las inspecciones de trabajo. Tal vez en las formas hayamos fallado y pido disculpas si alguien se ha sentido dolido o herido, pero no en el fondo. Baríen pone el foco en los productos importados, principal competencia del sector agrícola navarro. Consta que la explotación se está trabajando por un dólar, niños, personas mayores, sin embargo tenemos productos en los lineales. Para finalizar manda un mensaje a todos los políticos y dice que espera que este nuevo vídeo también se haga viral. Una buena forma de reconocer la labor que están desarrollando los agricultores y ganaderos durante la crisis del coronavirus.